Mira, aquí tengo yo la cita del libro de Lorenzo Valla, cuando él desnuda el asunto de Donateo Constantini. Mira lo que pusieron ellos en palabras de Constantino, para que se den cuenta realmente lo que Roma ha hecho siempre. A San Silvestre, como si ellos, es más, crearon este documento como si Constantino le estuviera escribiendo al Papa Silvestre, ¿ves? O sea, capos, son capos, son ingeniosos. Son genios de la interpolación, son un fenómeno. Sí, a San Silvestre su vicario, porque por supuesto, Constantino ya lo consideraba el vicario de Cristo. Por la presente entregamos nuestro palacio imperial de Letrán, tras la diadema, es decir, la corona de nuestra cabeza, así como el gorro frigio y también la superomeral, es decir, la cinta que suele rodar el cuello imperial y también ahí viene la capa de púrpura y la túnica escarlata. Si alguien codició estos colores, fue Roma la papista. Es decir, aquí no hay como un símil decir, es que son los colores que heredamos del antiguo pacto. No, 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 no. Porque estos colores no los usaban los obispos romanos hasta que la donación de Constantino a estos tíos fueron literalmente, dijeron, dénoslos. Porque eran colores imperiales. La púrpura y la túnica escarlata. ¿Y sabes qué, querido José? Y toda la indumentaria imperial y la dignidad de los que dirigen la cabailla. Hasta el día de hoy el Vaticano tiene una guardia suiza. Estuvieron los estados pontificios. Literalmente estos tíos gobernaron como reyes desde toda esa tierra de Italia. Confiriendo también el cetro imperial junto con todos los signos, banderas y diversas insignias imperiales. Y toda la pompa de nuestra eminencia imperial y la gloria de nuestro poder. Esto es lo que ellos les reclamaban de que Constantino les había dejado. Entonces tú vas hoy e investigas cuáles son los colores que utilizan estos tíos y te vas a dar cuenta es el púrpura y escarlata. Entonces es raro, ¿no? Que no les guste que le llame uno gran ramera. Pero es que parece que calca al pie la letra, la descripción con el papado.